¿Qué pasa si el equipo responde? ¿Qué pasa si el equipo no necesita? Hubo mucho roce en la defensa con Sela, con Montreras No, son cosas que pasan, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el perdió y ya está ¿Sientes que el partido ha sido mucho, muy apuntado por ustedes? Bueno, yo creo que sí, 4-1 es un poquito apuntado Sí, esa es la idea, seguir ganando, de visitarle, no hemos estado robando puntos Ahora nos toca descansar, pinchar el día jueves y de ahí jugar con Vallejo que queremos robar puntos de visita Tuviste un pequeño bajón, estás retomando, ¿cómo te sientes? ¿Bajó en qué? En puro, en tu nivel Estamos acostumbrados a ver jugar su agente y bueno, no sé qué partido está cabiendo No, pero peor a este, nos anteriores No sé, creo que con Cristana fue bien, con Melgat también, no sé qué partido habrá visto Sí, bueno, pero falta muchísimo, lo repito siempre, esto se va a definir recién a fin de año, son muchos los partidos que todavía restan por jugar y nosotros tenemos que tratar de seguir por este camino de entrega, de trabajo, de humildad y bueno, creo que eso es lo que nos va a llevar a sumar los puntos necesarios para cuando realmente necesitemos estar entre los cuatro Bueno, si tenemos a Chino Conreras atrás, la verdad que es bueno, pero no, contento sí, la verdad que se armó una buena jugada, con una combinación con Lucho y gracias a Dios que se dio el gol Fue un partido bastante friccionado, bastante duro, bastante peleado, sabíamos que iba a ser así, Conreras es un buen equipo, un equipo que mete, que corre y iba a ser duro, entonces nosotros teníamos que jugar igual como veníamos haciéndolo y nada, haciendo fuerte local como ha sido en las últimas fechas